Tal es el entusiasmo que ha despertado la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, que los grandes factores de poder se mueven tras bastidores para hacer de nuevo lo que han hecho siempre, quitar del medio a quien se le opone. Toda la patria grande debe mirar con beneplácito la próxima expulsión de la oligarquía colombiana de los círculos gubernamentales, que como todo parece indicar, serán ocupados por los signatarios del Pacto Histórico Colombia Puede, encabezado por Gustavo Petro, quien está llamado como candidato presidencial de las fuerzas progresistas de Colombia a erradicar del Estado a las castas oligárquicas, que desde 1830 han privado de sus derechos más elementales al pueblo colombiano. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400 mil suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete, porque la patria grande no puede parar. Para que los mayores lo recuerden y los jóvenes que aún no lo saben se enteren, estos fueron los candidatos presidenciales colombianos que no pudieron alcanzar la máxima magistratura del Estado por haber sido cegada su vida por la mano artera de la oligarquía neogranadina heredada de la colonia a la que intentaban derrocar en elecciones democráticas. ¿Se enfrenta a Gustavo Petro a un peligro inminente? Jorge Eliezer Gaitán, candidato presidencial del Partido Liberal, enfrentado con el régimen instaurado en su país, era el ciudadano preferido por el pueblo para ocupar la presidencia en 1950. Pero sus días fueron acortados por la oligarquía en 1948. La deplorable desaparición de Gaitán generó una explosión popular conocida como El Bogotazo. Este suceso marcó el inicio de una lucha armada entre conciudadanos que se rebelaron ante los desmanes de la oligarquía gobernante. Obreros y campesinos debieron tornarse milicianos para defender sus derechos. La labor iniciada por ellos aún no termina, perdura hasta nuestros días. Jaime Pardo Leal, de origen campesino, fue dirigente del Pártico Comunista y miembro de la Unión Patriótica, partido de izquierda, fundado en 1985, integrado por el Partido Comunista, movimientos sociales y sectores políticos opuestos a los partidos tradicionales. Como candidato presidencial de la UP en 1986, alcanzó una importante votación que le auguraba un brillante futuro político. Pardo denunció la alianza del estamento político gobernante con mercaderes de sustancias prohibidas y sus ejércitos irregulares, por lo que el 11 de octubre de 1987 fue anotado en la lista de víctimas que perdieron sus vidas a manos de la represión oficial, luchando por una Colombia humana verdaderamente democrática. Luis Carlos Galán fue un prominente dirigente liberal que denunció la infiltración de comerciantes de alucinógenos en la política. Ya en 1982 había expulsado de su partido Nuevo Liberalismo, al mismísimo Escobar Gaviria. Como candidato del Partido Liberal, era el principal aspirante a la presidencia en 1990, pero fue silenciado, para siempre, el 18 de agosto de 1989. Bernardo Jaramillo Osa. Era un dirigente agrario, militante del Partido Comunista colombiano, que asumió la presidencia de la Unión Patriótica en sustitución de Jaime Pardo Leal, en 1987. Siendo candidato presidencial por la UP para las elecciones de 1990, perdió la vida el 22 de marzo de aquel año en un acto violento dirigido contra él. La violencia del Estado colombiano contra la Unión Patriótica, UP, dejó por lo menos 4.153 víctimas fatales, entre ellas dos candidatos presidenciales, cinco congresistas en ejercicio, 11 diputados, 109 concejales, decenas de exconcejales, ocho alcaldes en ejercicio, ocho exalcaldes y miles de militantes. En 2014, la Fiscalía colombiana declaró como delitos de lesa humanidad los trágicos decesos de los miembros de la UP, por lo que no prescribirán jamás. En sus conclusiones sobre estos casos, la Fiscalía estableció que se trató de un plan orquestado. Los brazos ejecutores de la oligarquía, integrados por sectores políticos, en estrecha colaboración con agentes de seguridad del Estado, mercaderes de sustancias ilícitas y ejércitos irregulares al servicio del gobierno, conspiraron para impedir el ascenso al poder de movimientos políticos de izquierda. La oligarquía colombiana y sus cómplices se jactan de sostener un régimen democrático desde 1958. Pero no mencionan que desde entonces han dejado sin vida a la vera del camino a cuatro candidatos presidenciales y miles de líderes sociales, sin mencionar a Gaitán, ultimado en 1948. Vaya modelo de democracia. A gusto del país del norte. El ocultamiento de las sistemáticas desapariciones físicas de líderes sociales militantes de la Unión Patriótica, acaecidas entre 1984 y 2002, pudo lograrse por el apoyo de los medios de comunicación colombianos e internacionales. Obedientes servidoras de la potencia del norte y la mirada indolente de la comunidad internacional. Privilegios que otorga el escandaloso sometimiento de las castas dominantes a los designios de Washington. Por ello, las autoridades intelectuales de estos graves delitos quedaron impunes. Pero el vaso de la paciencia parece haberse rebosado en el noble pueblo colombiano, que parece no estar dispuesto a dejar pasar la oportunidad de deslastrarse del peso muerto que representa, para su autodeterminación, el gobierno de castas parasitarias privilegiadas que hoy los gobiernan. Llevar a Petro a la presidencia es un gran paso en la dirección correcta. En el pacto histórico han sido considerados los justos deseos de las clases más desposeídas y la clase media, la necesidad imperante de ocuparse del medio ambiente, la reivindicación de la mujer en el rol histórico principal que por derecho le corresponde la justicia social, la participación popular en la gestión del Estado, la industrialización y modernización agraria, etc. Pero la victoria de Petro no será suficiente para realizar los cambios que Colombia requiere con urgencia. Será necesario dotar al pacto histórico de una mayoría en el Parlamento a los fines de neutralizar las maniobras obstruccionistas que las hordas uribistas seguramente intentarán. Escribió el historiador colombiano Hernando Calvo Ospina en una de sus obras que el 9 de abril de 1948, al mediodía, es hecho víctima Jorge Eliezer Gaitán en una calle capitalina. Partía de entre nosotros por la mano artera de la oligarquía colombiana, quien había sabido interpretar la inconformidad popular, destruyéndose con él toda expectativa de evolución social. Se sacaba del camino a quien de seguro se elegiría presidente al año siguiente. Gaitán pagaba con su vida el desafío al poder establecido. Se le cobraron las denuncias contra los abusos de las empresas estadounidenses a los trabajadores colombianos y a la nación y agrega Ospina. Se dice que Colombia constituye una excepción notable en Latinoamérica. Solo ha vivido cinco golpes de Estado desde su independencia de la corona española. En 1958 se depuso al general Gustavo Rojas Pinilla y desde entonces el gobierno ha estado en manos civiles. Rige cierto modelo democrático. Sin embargo, tan solo en cuatro años fueron privados del derecho a existir cuatro candidatos a la presidencia. Jaime Pardo Leal en 1987, Luis Carlos Galán en 1989, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo en 1990. Con sus particularidades todos reclamaban reformas. Extraña concepción de lo que es una democracia. Los que amamos a Colombia no debemos ser ilusos. No podemos estar confiados. La casta oligárquica colombiana no cederá el poder tan fácilmente. Debemos estar preparados para su arremetida terrible. La cual podremos neutralizar con apoyo popular y mucha organización hasta que se dé por vencida para no levantar jamás la serviz. Fernando Dorado nos deja en un artículo publicado en Rebelión varias alertas preocupantes que no debemos soslayar. Las castas dominantes colombianas harán hasta lo imposible para evitar que Petro sea presidente y los hechos muestran que están decididos a todo. Sus intenciones están a la vista. Han logrado poner a su servicio a todos los órganos de control y a la fiscalía. Usan al Estado para intervenir en las elecciones. Duque llama cínicamente a defender la democracia, mientras estimula y permite la exacerbación de todo tipo de violencias. Levantaron la ley de garantías para financiar la elección de políticos corruptos en las regiones. Usan la registraduría y el Consejo Electoral para sabotear nuevas inscripciones. Han organizado una alianza electoral decidida a comprar votos y violar todas las normas. Estimulan el enfrentamiento entre un centro permeado por ellos y el pacto histórico. Y si el triunfo de los demócratas no es contundente, intentarán realizar un fraude abismal. Prensa alternativa comienza el 2022 con más de 400 mil suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete. Porque la patria grande no puede parar.